Mami Tú tienes lo que me gusta a mí Baby Tú sabes lo que a mí me hace feliz En esta ocasión nos acompaña un artista internacional directamente desde Panamá, Iván Teca Cuéntanos un poco cómo has pasado Bueno, todo excelente hermano, trabajando la música Acabamos de llegar de una entrevista en las provincias centrales de Panamá Un tema que estamos promocionando en un grupo con Yorel, un amigo de años Y estamos súper emocionados porque las cosas están ¿Me escuchas, no? ¿Me escuchas claro? Sí Así, Iván Y tú estabas haciendo toda la diligencia Así, Iván, cuéntanos un poco cómo te inicias en la música Bueno, inicio en la música desde muy niño con los muchachos en el barrio Tú sabes, por ahí jugando, inventando y en las esquinas haciendo una otra travesura Y siempre me gustaba molestar y poner sobrenombres y esas cosas Le decimos acá, ponerle otro nombre, pues aparte del nombre a los muchachos Y siempre por ahí me iba tratando de sacar rimas y cosas Hasta que los amigos me decían, pero tú eres bueno para cantante porque tú no te metes en esa línea Y ahí empezó todo, en medio de un primo ahí que siempre me animaba Así, Iván, vemos que uno de los primeros sencillos que lanzaste fue Motivación Cuéntanos un poco de este sencillo Ese tema en sí va inspirado en muchos artistas que ese es su sueño Su sueño que todo el mundo lo escuche y apoyar a la gente que más lo necesita Y es un estilo que me gusta mucho, lo que es el rap Ahí me monté en rap Es uno de mis estilos favoritos Y va inspirado en un parque que lucha por sus sueños Y ahí te persevera, tú sabes cómo, y seguir adelante Cuesta lo que cueste Así, Iván Y después vemos que otro sencillo que más adelante también lanzaste Y tuvimos un video de Frente Boy Cuéntanos también un poco de este sencillo Está claro, voy a hablar claro el bro El que le quede el sombrero Que se lo ponga Si le gusta yo sigo Todavía no me he unido Porque el instrumental no me ha complacido La policía me espera para ser detenido Tengo incendio Es prácticamente de Frente Boy es un desahogo Un desahogo Para que vengo con todas las ganas del mundo De triunfar y de salir adelante Y llevar mi música lejos Pase lo que pase Quien esté en el camino Vengo con muchas ganas de triunfar Y de lograr mis sueños Está inspirado en eso más que todo En todo aquel que también está luchando Por lograr lo suyo Una motivación Así es Iván Otro sencillo también que más adelante lanzaste Fue Rápido y Lento Cuéntanos también de este sencillo Este sencillo va dedicado a todas las babies Porque me gusta cantar a las mujeres Me gusta cantar a las mujeres Ese es algo aparte de la música rap Que me gusta hacer La música para las mujeres Para que ellas se identifiquen Y se sientan bien Sin ofenderlas Y creo que han sido temas Que han marcado mucho Mis inicios Son temas que Que han tenido Buena aceptación En distinto público Cada tema tiene un público Y creo que eso es importante Tratar de llegarle A distintas personas Porque tiene Tiene un gusto particular En cada persona Así es Iván Cuéntanos también En lo personal ¿Cómo has pasado en esta cuarentena Que hasta el día de hoy Seguimos pasando? Bueno La cuarentena Tú sabes Como siempre Cuidándome mucho Y manteniendo la medida de seguridad Pero también me ha dado Mucha oportunidad Para Para trabajar Lo que es la música Grave alrededor de Puedo calcular ahora mismo 10 canciones O Algunas más Que están ahí en la gaveta Guardadas en estudio La aproveché para eso Para hacer música Y hasta Estudio En estudio Creando ideas Y Haciendo nuevos proyectos Así es Iván Hemos visto que también Algo que se me dio bastante En la cuarentena Fueron las redes sociales Y las diferentes Plataformas digitales Han sido Ustedes como artistas Se han podido Formar un poco más Ya que sabemos Que hoy en día Ir a la radio A ti son un poco difícil Cuéntanos Iván ¿Cómo has visto Estas entrevistas Que hoy en día Se están dando Ya sea Por la plataforma Que estamos ahorita Facebook Youtube Instagram ¿Cómo las has visto Personalmente Estas entrevistas Online? Estas entrevistas Que se han hecho A través de De Instagram De Zoom Y distintas Plataformas digitales Creo que han sido Un gran apoyo Para los nuevos talentos Y para todo aquel Que está trabajando Su música Porque Ha dado mucha oportunidad A aquellos que no se escuchaban Cuando estábamos Normalmente Que no No existía la cuarentena Que se den a conocer Y se ha notado Que ha salido Mucho talento A relucir Muchos artistas Y muchas personas Que por decir Nadie escuchaba O nadie conocía Las están conociendo Y Ha servido de mucho Lo que son las plataformas En el apoyo Con la música A los nuevos talentos Tanto como a los que allá están Ha sido un gran Un gran aporte Así es Iván Otra aplicación Que vemos Que se ha movido bastante Aunque ya tiene tiempo Es TikTok Cuéntanos Iván Has descargado esta aplicación Has hecho contenido O harías contenido Más adelante En TikTok Bueno Si la tengo No creo mucho contenido Pero Creo que Que los temas Que tengo por ahí Rodando ahora mismo Esto Se prestan para mucho Se prestan para mucho En esta plataforma TikTok Solo es Es tomar la iniciativa Y tú sabes Que el TikTok Es prácticamente Esto lo paso La chica Y lo demás Y creo que mis temas Se prestan mucho para eso Y Están abiertos para Cualquiera que quiera apoyar Y quiera Quiera utilizarlo Para TikTok Están ahí disponibles Que es una plataforma Que da mucho apoyo En lo que En lo que es la música Hoy en día Mucho artista tan pegado En TikTok Ahora Así Iván Y vemos que también Otro sencillo Que lanzaste En este año Y también con un video oficial Es 12 pulgadas Es un dembow Cuéntanos también Bueno este Dembow 12 pulgadas Tú sabes Que el dembow Es ahora mismo Lo que está rompiendo A nivel mundial Y acá De Centroamérica Prácticamente Es lo que tiene En la calle A la gente alegre En la calle Tiene un golpe Que motiva mucho Este tema Esto se da En base A que me gusta Ese sonidito Porque era En principio Era de acá de Panamá Entonces traté De agarrar una mezcla Del sonido Que está actual En Dominicana Más que todo Que es lo que se está sonando Y le metí Lo que es de acá En Panamá En dembow El doble sentido Porque es algo acá Que se trabajaba Muchos años atrás Entonces Me vino la idea De 12 pulgadas Por el Por el doble sentido Más que todo Y da a entender Algo Y que la gente Lo demás Lo lleva a su imaginación Entonces así se dio El El tema Este 12 pulgadas Algo Algo de acá Pero en dembow Así es Iván Y vemos que uno De los recientes Se dio que lanzaste Esta vez En colaboración Con Yorel Es ese Pum Pum Cuéntanos también Dice ah ah Tú dime si te paso A buscar ah Mami Tú tienes lo que me gusta A mí Ese Pum Pum Baby Tú sabes lo que a mí Me hace feliz Ese Pum Pum Está clara Ese Pum Y lo quiero Solo pa' mí Ese Pum Bueno Bueno y se fue Otra colaboración Hecha en En la cuarentena De años Que también está en la música Y decidimos reunir un día En la cuarentena Y surgió esta Esta idea Y Casualmente es el tema Que hoy andamos Proporcionando por Provincias centrales Es igual un dembow Bien movido Y Ahí mezclamos ideas El tema salió prácticamente Con un coro un día En el estudio Y le metimos Y salió Salió el tema Con Yorel Que Que le estamos metiendo Promo bien el video También por ahí oficial Que estamos trabajando En eso Y esperamos Que también Se vaya En la calle Durísimo Como 12 pulgadas Y rápido y lento Así es ¿Nos podías cantar Un poquito De ese Pum Pum? Ese Pum Pum Tiene una parte Que dice así En particular Que es la mía Y Y la parte de Yorel Que es el que le mete Al canto Mami Tú tienes Lo que me gusta A mí Baby Tú sabes Lo que a mí Me hace feliz Edry Es Udi Lo quiero Solo pa' mí Tú tienes Ese culo Igualito A Karol G Ni duda Como Bugatti Y Ferrari Que fue lo que me hiciste Que me gusta Tu punaní Tenemos el flow Que pesa Pa' que te quede En el parí Mírame como Nati Trátame como Cardi Si quieres ser mi mami Yo quiero ser tu papi Es tal como Automatic Te choco con la plástica Ese es el corillo Y el Y el verso duro De ese tema Que creo que le da Un ánimo Un ánimo Fuerte Aparte de este sencillo Que estás promocionando ¿Qué proyecto Venimos para más adelante? Bueno Viene un tema Que ya está grabado Con un artista Internacional También Japaní Que me imagino Que ustedes Lo conocen Por allá Tenemos un tema Grabado Con video Y todo Por eso Se está trabajando Todavía En lo que es la edición Y demás Y esa es otra bomba Que viene por ahí Que viene Para la calle Aparte de otros temas Que tengo por ahí En la gaveta Como se dice Pero viene Que dan el apoyo Y que nos siguen Muchas gracias Muy agradecido Gracias a ti Por la entrevista También Por tomando en cuenta Siempre Por permitir Que nuestra música Llega allá Y a todos los artistas También Que luchen Por sus sueños Que no se dejen Y esto es energía Y resistencia Y seguir para adelante Porque No es fácil Nada Se da fácil Hay que seguir trabajando Que cada tema Supere el anterior Y para adelante hermano Con la bendición de Dios Seguir metiéndole Con todo Con toda la energía Y todos los ánimos Así es Iván ¿Cómo te podemos seguir En las redes sociales? Bueno Puedes seguir como Iván Teca Que se pronuncia Iván Tiquei Iván Teca Es Iván Tiquei Music De música Iván Teca Music Me pueden seguir En Instagram Iván Teca P-T-Y P-T-Y Panamá Y en Youtube Iván Teca También Y al igual que En Spotify Y en todas las Plataformas Digital Iván Teca Y ahí pueden Encontrar Todos mis temas Pueden Dejar yo Dar sus Like Y Ponernos A trabajar Con lo que son La reproducción Y todo lo demás Para que Nuestra carrera Vaya avanzando Tú sabes cómo es Así es Iván Bueno para nosotros Fue un honor Haberte tenido En esta noche Esperemos Más adelante En tu siguiente lanzamiento Es tenerte nuevamente Te invitado Tú sabes Papá Activo Cuando quiera Estamos Para brindar Entrevistas Para brindar Apoyo Y gracias A ti Por la Unidad Saluda a toda la gente De Ecuador Que apoya Y escucha mi música Y a los que no También Tómense la molestia De entrar ahí Y escuchar Para que vean Que son temas Con mucha energía Y muy positivos Para bailar En la discoteca Para las chicas Allá Para todo mundo Muchos saludos Y gracias Gracias por la oportunidad Y por la entrevista Carlitos Así Hasta la próxima Gracias Hasta la próxima Gracias